La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer de nacionalidad albanesa, que se dedicaban al cultivo de marihuana, haciendo uso de las últimas tecnologías. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Alicante, que ha decretado su ingreso en prisión. Los agentes han llevado a cabo cinco entradas y registros en domicilios en las provincias de Alicante y Murcia, por un delito de tráfico de drogas.